El arco iris por Rufino Tamayo a Olga, azul como el hondo mar cuando está tranquilo, verde como el campo en tiempo de lluvia, naranja como puesta de sol en el otoño, violeta como reflejo carmesí sobre el mar azul, magenta como las bugambillas que adornan nuestros sardines, ocre como la tierra erosionada de la altiplanicie, café como la tierra húmeda de fértil trópico, rosa como conjunción del sol y de la luna, gris como mañana sin sol en día lluvioso, amarillo como tierno sol en día de primavera, blanco como el color de la luna llena, negro como noche sin luna y sin estrellas, rojo como el fuego que todo lo consume, gracias a todos.